Bueno, yo creo que otro año más tenemos que reclamar políticas en favor del sector de la cultura. Hemos encontrado sistemáticamente demandas de bajar el IVA cultural. El gobierno dice que se ha comprometido a hacerlo, pero lo cierto es que no nos ha dado plazo, no nos ha dado fecha. Y yo creo que nos está tomando el pelo. Dice que tiene un acuerdo con Ciudadanos, pero insisto, no está concretado. Lo que se necesita es una ayuda urgente al sector del cine, que está sufriendo las consecuencias de una tasa de paro por encima del 50%, unos ingresos verdaderamente bajos para los actores y actrices y el mundo, en definitiva, del cine. Yo creo que se ayuda desde el sector público o verdaderamente tenemos un problema. Un problema que está expresado muy bien cuando el presidente del gobierno dice que no ha visto ninguna película del Goya del 2017. Esa desconexión entre el gobierno y el mundo de la cultura a mí me parece dramática. Es inconcebible en cualquier otro país democrático, pero en España Mariano Rajoy nos tiene acostumbrado a un montón de cosas bastante sorprendentes.